El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que en la ruta política que busca el Partido de la Revolución Democrática de conformar un bloque opositor, lo que importa es la propuesta y no el nombre. Incluso de este proceso podría surgir un candidato ciudadano. El tema central es la agenda, es el proyecto de nación, es la propuesta de transformación del país. Yo les daba tres ejemplos. El régimen presidencial, que evidentemente muestra síntomas de agotamiento. La necesidad de la segunda vuelta, la necesidad de la construcción de gobiernos de coalición, que no sean solo coaliciones electorales, sino que deben de ser coaliciones de gobierno para que se pueda construir una mayoría que dé certeza, que dé condiciones de gubernabilidad y que construya las soluciones del país. Lo dije también en una expresión o en una charla con algún medio nacional de manera pública. Si esta ruta se concreta, no tenemos que empecinarnos en que alguien de nosotros tiene que ser el candidato. En esas circunstancias, incluso, no descartemos que pueda ser un ciudadano sin partido, porque lo que importa es la propuesta, no el nombre o el candidato. Importa la propuesta. No es difícil. Aseguró que el PRD se encuentra en el inicio de un proceso del que se espera tenga eco en los demás partidos políticos, pero sobre todo en un sector importante de la sociedad. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín México.